Buen día, buen día, amigas y amigos. Hoy toca Milla Verde y nos acompaña el ingeniero Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y dale. ¿Cómo estás, señores? Bien. Vamos a tener que hablar fuerte porque, fuérdense que hoy no traemos micrófonos exteriores. Entonces, vamos a tener ahí que hacer tema de inteligencia artificial. Le voy a quitar esto, Adrián. Para que no estorbe, porque es nuevo, nos lo mandó el patrón. Adrián, ¿cuál es el tema de hoy? A ver, pláticanos de la Milla Verde. La Milla Verde de hoy será, ¿qué son las plantas nativas, las plantas naturalizadas y las plantas exóticas y las exóticas y nasivas? Ok. Esto es con lo que viene siendo para reforestaciones en las ciudades urbanas. Así es. Árboles, arbustos y plantas nativas, naturalizadas y exóticas. A ver, primero, bueno, a ver, platícanos cuál es el estatus o cuáles son los beneficios de las plantas nativas o los árboles nativos y los arbustos nativos. Claro, mira, los árboles nativos son los que son considerados que han crecido por miles de años en una zona y que conviven bastante bien con la fauna y flora local, que no la disturbian. Y obviamente que están adaptados a esas condiciones climatológicas, las condiciones adversas que por miles de años han pasado, ¿verdad? Ok. Entonces, los árboles nativos de una localidad regularmente es una región, ¿verdad? Así es. Son por regiones, ¿verdad? Depende mucho también del clima y del tipo de suelo. Ok. Entonces, están adaptados a una cierta temperatura, una cierta humedad ambiental, un tipo de suelo. Así es. ¿Y cuáles son los beneficios de plantar esos, esas plantas o árboles nativos en la ciudad? Sí, bueno. En la ciudad, el beneficio ahorita que está muy de moda, el tema de plantar nativos y todo esto, es porque estos árboles van a tener la capacidad de adaptarse mucho mejor a las condiciones de esa región. No quiere decir que muchas veces los árboles que saquemos de estas partes nativas, ¿verdad? Desde los bosques, si los ponemos en la ciudad para ser la mejor opción, no, no en su totalidad. Sí ayuda mucho, pero bueno, es un tema que se ha debatido mucho también el que todas las especies nativas que hay aquí en Nuevo León, si las ponemos en la ciudad, no todas van a funcionar. Ok. Entonces, las especies nativas, se hace una selección para ver cuáles tienen, vamos a decir, cualidades o características para la astronomía urbana, o sea, para estar en la zona urbana. Así es. Ahora, ya en la zona urbana, ¿cuáles son las ventajas o beneficios de tener un árbol nativo plantado ahí? Bueno, ahorita el tema del agua. El requerimiento hídrico generalmente es mucho menor que en el de otros casos. Tienen características de alturas deseables, ya sea que queramos árboles que no sean muy altos o muy bajos, y sobre todo, que son árboles que van a, pues, sobrellevarse y desenvolverse bastante bien ahí. Entonces, aguantan las condiciones hídricas, ya sea de falta de humedad o exceso, aguantan las condiciones de temperatura, ya sea temperaturas tepladas o extremas, y también brindan cobico, comida y albergue a la fauna, a las aves y a los petentos. Ahora, ¿qué consideramos un árbol exótico y cuáles son sus desventajas en una ciudad o en una plantación urbana? Los árboles exóticos son aquellos que traemos de otra región, con otro clima diferente o suelo, y que muchas veces sí llegan a lograr adaptarse a las condiciones del clima, incluso a veces hasta mejor que las nativas. Pero ahí es donde tienen algunas... Aparentemente. Aparentemente. Hasta que lleguen a alguna condición adversa como las heladas o una sequía extrema. Pasó en el 2010 con estos árboles, este... Bueno, la leocaena, los ciclos, árboles que crecían y desplazaban a otras especies nativas por su gran rango de crecimiento. Entonces, las especies exóticas, en primera instancia, nos ofrecen unas cualidades y características superiores a las nativas. Es decir, muchas veces tienen velocidad de crecimiento, más rápido. Muchas veces tienen follajes muy vistosos o bonitos. Así es. Pero no aportan resistencia al medio ambiente, no aportan resistencia a las condiciones hídricas, a las temperaturas, y tampoco brindan covipo ni albergue a pequeños mamíferos ni aves, ¿verdad? Y aparte no hay control por el que el tema no hay depredadores de frutos o de soja, ¿verdad? Ok. No hay plagas. Y ahorita tocamos el tema de las especies invasivas o hipasoras, ¿verdad? Porque mucha gente confunde las exóticas con las hipasoras. Ahora, un árbol naturalizado, como es el caso, por decir, del canelo, de la melia cederach, que es un primo de los cedros rojos, ¿cuáles son las plantas naturalizadas o los árboles naturalizados en la zona urbana? Los árboles naturalizados generalmente son aquellos que por más de entre 100 o 200 años han convivido con las especies nativas y que han demostrado tener la capacidad de adaptarse a estas condiciones, incluso las condiciones las más extremas de sequía o de temperaturas y que conviven, que no desplazan a las nativas. Ese es un naturalizado porque, si le damos para atrás, a mil o dos mil años no estaban ahí reportadas, pero las introducimos como humanos y han demostrado que es en adaptarse. Sí, realmente todas esas naturalizadas vienen casi a partir de la llegada de los españoles o la llegada de los ingleses a África o de los holandeses a África o de los portugueses a la India o de los portugueses a la parte de Macao, China, Vietnam, Indochina. Y es donde se empiezan a distribuir esas especies, ¿sí? Sí, a Sudamérica, a Centroamérica, a la parte de Norteamérica. Y bueno, es donde se hace. Eso tiene cuatro, quinientos años, no más, por un poco más. Ajá. El tema es esas especies naturalizadas, nosotros no promovemos su uso ni suplantación, pero tampoco estamos en contra o estamos a favor de que se radiquen en este momento. Es decir, hay que hacer un programa de irlas sustituyendo. Así es. Si las tenemos en una ciudad, no hay que hacer acciones para ir a quitarlas de forma inmediata, pero sí empezar a promover o desincentivar el uso de ellas y empezar a promover la sustitución, la sustitución de ellas, para no tener ya más proliferación de eso. Ahora, Adrián, los árboles nativos obviamente no entran en esta categoría, pero hay naturalizados y hay exóticos que son invasores. ¿Puedes platicar qué significa ese término o por qué está el término de plantas invasoras o árboles invasores? ¿Cuál es el riesgo y por qué hay que poner atención en eso? Sí, bueno, el tema de las invasoras, como lo dice su nombre y no por el grupo de Música de los Invasores, sino las invasoras son plantas que, como bien lo dice su nombre, van y van a desplazar las naturales, en el caso de las zonas urbanas, y empiezan a desplazar a las especies naturalizadas y nativas y las sustituyen. Digo, hay plantas superinvasoras y luego encima de eso se meten y disturbian el tema de la fauna local y la flora, ¿verdad? La flora y la fauna. El disturbio y el desequilibrio viene porque como ya no dan pobico o albergue a ciertas especies de aves o de mamíferos, empiezan a cambiar el, vamos a decir, el patrón o todo el entorno ecológico de los hábitats. Entonces, algunas especies proliferan más y otras tienden a desaparecer sobre todo de mamíferos y aves. Y además, empiezan por el tipo de follaje y la convivencia que tienen con otras especies, empiezan a traslocar el crecimiento de otras especies que crecen bajo las especies nativas. Entonces, es bastante importante, mire, amigos, que tengamos en cuenta siempre el tema de las invasoras. Ahora, en el tema de las invasoras, ¿es importante hacer programas de erradicación o las dejamos tal cual? No, si hay que hacer algunos programas de erradicación, siempre y cuando sean en áreas que sí haya mucha afectación. Hay algunas áreas urbanas que aquí de plano no se va a expandir la mancha de estas especies, entonces hay que dejarlas porque ofrecen un servicio medioambiental. Pero, por ejemplo, en el área natural protegida, ahora acá en Chipín, que tiene un programa de erradicación de la leucaena, por ejemplo. Tiene problemas con las coleuterias paniculatas, con las que viene siendo albombría china o sombría japonesa, que le dicen. Tienen un problema con los truenos también, ¿sí? Que lo vamos viendo, cómo se ha venido proliferando esas especies ahí. Le compiten con los árboles de la zona y que van desplazando toda la integración y el equilibrio ecológico. Ahora, es importante, Adrián, en determinado momento, que nuestras amigas y amigos consulten, se documenten, obviamente en literatura certificada, no nada más cosas que no tienen soporte científico, técnico. Nosotros regularmente nos gusta la lectura, pero la lectura técnica, la lectura está basada en la verdad competitiva, que es el método científico, que se comprueba por el método científico. Está basada en estudios, en investigación y en investigación probada con modelos estadísticos y matemáticos, ¿verdad? Ahora, entonces, es muy importante que nuestras amigas y amigos siempre tengan en cuenta eso. Adrián, para terminar, queremos agradecer a todas nuestras amigas y amigos que nos escriben, que nos echen ánimos porras, que nos echen ánimos porras, pero también que comparten estas publicaciones que están al pendiente. Esta es una página, este es un grupo que está formado y se nutre de gente de la academia, profesionales, guionistas, maestros, catedráticos, gente con mucha experiencia, con 10, 15 años de experiencia, pero también con gente entusiasta, que es la que siempre nos está preguntando muchas cosas. Entonces, Adrián... Todo esto es infinito de lucro, la verdad es que no tenemos monetizada la página y nada de eso realmente nosotros lo hacemos con amor al arte. Definitivamente, nosotros no tenemos esa finalidad o ese objetivo, pero miren, amigas y amigos, nos acaba de mandar Samsung estos lentes de realidad virtual y aquí voy a expresar, mírales, aquí voy haciendo, voy a checar aquí, mira, no monetizamos, pero sí... Miren, amigas y amigos, realidad virtual es tan mejor que los de... en los de Apple, porque estos además se te ven los ojos y en los otros no se te ven los ojos. Entonces, si alguien tenía dudas, estamos a la vanguardia, Adrián. ¿Quieres unos, Andrés? Te los presto, mira. Este, ya están cargaditos, estos nada más se conectan y estos nos los mandaron nuestras amigas y amigos de Samsung, como dicen los coreanos, ¿verdad? Pero bueno, así es que, amigas y amigos, muchas gracias. Milla Verde, este capítulo. Bueno, esto es la temporada 2, este es el segundo año que hacemos Milla Verde. Y está muy interesante, vamos a documentar más esto. Gracias por todos sus comentarios, por compartir y su compañero. Alex, muchas gracias. Andrés, muchas gracias. Adrián. Síganos en Spotify, estamos, esta Milla Verde va directo a Spotify. Estamos en Spotify y estamos en... Podcaster. Ah, Podcaster. Ahí es donde subimos la plataforma, estamos en YouTube, en la del Tristock, como dicen. Los Cistos. Los Cistos. Los Cistos, Instagram, estamos en todas las redes, y ahora virtualmente con estos lentes de realidad virtual, que aquí ya estoy manejando. Y aquí, amigas y amigos, voy a cortar el video en una, dos y tres. ¡A uno!